Como todos los años Los amigos de infancia cuentan que la distancia es olvido y no siempre es verdad Cuando en el calendario se avecina el día 20 Preparamos el árbol, reunimos la gente Nos hacemos regalos y ante la chimenea Todos juntos brindamos por el año que llega Hoy al hacer un repaso elemental del ayer Las miradas se empañan, siempre hay alguien que falta Y que nunca volveremos a ver Fiesta, noche de ilusiones Hoy es fiesta, bienvenido a casa Entra, siéntate a la mesa que también para ti es Navidad Todavía en un mundo dividido con guerras Y un incierto futuro, queda gente que sueña Con un cielo más puro, rebosante de estrellas Con un aire más puro y una vida más buena Oh, oh, volverá Ya verás, volverá A soplar otro viento Y los malos momentos pasarán a ser un recuerdo más Fiesta, noche de ilusiones Hoy es fiesta, bienvenido a casa Entra, siéntate a la mesa que también para ti es Navidad Fiesta, noche de ilusiones Hoy es fiesta, bienvenido a casa Entra, canta con nosotros que también para ti es Navidad Siéntate a la mesa que también para ti es Navidad Fiesta, noche de ilusiones Hoy es fiesta, bienvenido a casa Entra, canta con nosotros que también para ti es Navidad